Igual que no aceptamos la impunidad a cambio de dos votos, igual que hemos renunciado a la presidencia del Gobierno, porque no estamos dispuestos a hipotecar nuestro país, ni a humillarnos, ni a pedir perdón por cumplir las leyes, no vamos a aceptar la opacidad con la que Sánchez se reúne y negocia en la clandestinidad en nombre de los españoles. No. En nuestro nombre, no. En la mayoría de los españoles, no. No se negocia en la clandestinidad, la dignidad y la democracia de España. ¡No! Que Sánchez ponga a un ciudadano del Salvador a decidir el futuro de España es una humillación. Ahora, ¿es un experto en guerrillas latinoamericanas la que nos tiene que decir cómo España trata a una de sus comunidades autónomas? Exijo, en nombre de España, que cese este despropósito para comprar más tiempo para vivir en la Moncloa. Por favor, en nombre de los españoles, ¡no! En nombre de la dignidad de España, ¡no! En nombre de la libertad de España, ¡no! En nombre de la Constitución española, ¡no! ¡No! ¡No!